¡Suscríbete al canal! Entonces también que he podido hacer... Bueno, soy cabo dos estrellas, entonces... Bastante bien, entonces ya me diréis ¡Eh, ya estás cogiendo el tranquillo! Ya sé que el vídeo a lo mejor de... De eso, de trolleos Creo que yo dejé en claro algunas cosas Y... No, creo que no me gustó, sinceramente Entonces no voy a intentar trollear más Lo juro, lo prometo, lo juro por Snoopy que se queme El game, por supuesto, o el game stop O la tienda que tenéis de videojuegos, etc Pero también vamos a intentar hablar un poco De uno de los vídeos que yo he visto de Battlefield 4 Que he podido ver, entonces... ¿De qué va Battlefield 4? Pues no, quiero ver lo de la personalización de las armas Yo creo que es incluso mejor que Call of Duty Porque en Call of Duty creo que tenía solo dos accesorios O en el Black Ops 2 no sé si tenías Dos o tres, tres o cuatro accesorios No lo sé, porque yo no he tenido Black Ops 2 Yo menos mal que me he librado de Broncas, cabreos y demás con ese juego Menos mal, o sea que el dinero lo he hecho Muy bien, el ahorrarme ese dinero Bueno, estamos en el canal de Nosar Entonces a ver qué tal se nos da Bueno, lo voy a intentar, obviamente Por supuesto, entonces a todos Muchas gracias por los apoyos Claro, por supuesto, se agradece los apoyos Que me dice la gente No utiliza la SVD Que digo, pero si a mí se me da fatal ¿Cómo voy a manejar la SVD, chicos? Así que pensemos con lógica Lógica pensemos, no sé Bien, de acuerdo Entonces también voy a intentar grabar con Ya daros con el comento con el canal, por supuesto Voy a intentar bajarme en lo que es Que un amigo mío me ha pasado El Minecraft 1.6.2 A ver si lo puedo poner en este ordenador Para tenerlo preparado la semana que viene Entonces a ver yo con quién estoy Yo voy con un Tortuga Un... Un segundo Tortuga, vale, bien Y... Vale Si es que macho Médico... Bueno, venga, vamos a hacer hoy médico Venga, hoy voy a ir Hoy voy a hacer médico Venga, va No, no hay nadie Venga, va Venga, pícale, 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 pícale Venga, no hay nadie Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, avanza, avanza, avanza ¿A dónde vas? Cuidado, cuidado, cuidado Vamos, corre, corre Pícale, pícale, pícale A ver... Venga, que oscuro Venga, que oscuro, que oscuro ¡Ah, que me dejáis solo! Pandilla de cabrones ¿Por qué me abandonáis? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Qué llevo? No sé ni qué arma llevo, macho Madre mía, si es que... Ah, bueno, llevo esta es mi Scorpion O como puñeta se llame Lo voy a llamar Scorpion Porque dispara... Bastante bien Si yo fuera nebido, ¿dónde estaría? A ver, pensemos Ecológica, ecológica, a ver Ah, claro, puedo ser un helicóptero ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! No, 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 no ¿Qué tengo? Lo del médico Me quedo aquí ¿Y qué más tengo? Vale, los exprimidadores Muy bien Me están violando Me están violando Tienen un puto tanque Y me he matao Me he matao Me ha mata el puto tanque Como médico no barbo Creo que... Me han tocado los catapines Por no llamar cojones Pero bueno Creo que voy a tener que ir con ingeniero Entonces a ver ¿Qué llevo? La Sau... O la Stringer Sau, Stringer, Stringer, Sau Sau, Stringer, Stringer, Sau Sau, Stringer, Stringer, Sau Sau, Stringer, Sau Está volviendo de Sau Vale, ya no sé ni hablar Venga, la es... Entonces... A ver... Vamos Voy con un bazooka Tranqui Ah, no ¿Dónde está el bazooka? Bazooka, bazooka Vamos, vamos, vamos Esos mueven Uy, uy, ese He visto yo por aquí uno Ven, soldadito Soldadito Muah, 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 muah Ven, 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 ven Ven, soldadito No sé dónde está Ah, vale Conquitos por ahí Vale, bien No oigo ruidos de tanque Ya sabéis lo que significa Venimos Me está describillando, sargento Me siento las piernas, sargento No las siento Pero bueno, vamos a ver ¿Puedo disparar alguna vez? ¿Puedo disparar? Yo lo que quiero es disparar Yee, yee Porque nadie me deja Yee, yee, yee Macho Joder Ah, o sea ¿Puedo estar en el ferrocarril? Claro, hombre Pero... Pero, tío, tío Tío, por favor, hombre No me jodas No me jodas Y encima van con un puto tanque Claro, así me gusta A ver, este Voy a aparecer detrás de este Si este no me jode A ver, aquí Coño Dios, calda de finición A ver, muévete Mueve el culo, mueve el culo Moviendo culos, moviendo culos No se preocupen Soy médico No, soy un puto mierdas Joder, macho O sea, tan mal se me da Dios santo Destacamento Dique seco Vamos a probar aquí el dique seco A ver Vale, vale, vale Estoy, 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 estoy Más o menos estoy Pero... ¿Ese era nuestro o no era nuestro el vehículo? Bueno, la que estoy cagando, señores Ah, es soldado patoso Pero en toda regla Vamos Vamos a ver Esto es ferrocarril Esto es... Lo tenemos todo, ¿no? A, C, B, X J Oh, un H6 Lo sé, chicos No puedo verlo Vamos A ver si puedo Venga, venga, venga Venga Ahí, ahí, ahí Vamos, vamos, vamos Vale, tiro, 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 tiro Tiro, tiro, tiro Joder Apoyo de este sistema, tiro Vamos, sube, sube, sube Bien, bien, bien Ya lo pillo Ya lo pillo No, no, no A ver, a ver, a ver, a ver No, 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 no Vamos, vamos, vamos Cuidado, cuidado Uh, 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 uh Vale, vale Me estoy poniendo ya nervioso Más de lo normal Que no está Eh, tanque, tanque Pero, pero ¿Qué hace el del tanque? ¿Qué está haciendo? El del tanque está loco Está loco ¿Lo habéis visto? Me cago en la leche Ah, mierda, 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 mierda Sube, sube Ah, no, no, no Vale, vale Y muero Y no sé cómo Y no sé cómo Ah, claro Puto tanque Bien, Juanjo Te lo curras cada día Y quedaría El de más gente Hombre, vamos No voy a jugármelo Con el H6 No, no Me lo voy a jugar No me lo voy a jugar No, 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 no Juanjo, no Ya bastante existo, eh Mira, me lo cargo yo Bien Recargo Cuidado, 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 cuidado Cuidado, cuidado Atrás, atrás, atrás Tanque Pero, ¿sabía un tanque? ¿Dónde estás? No me jodas, tío Me he ido Venga, que tomamos Que sí consigo puntos Si subo de nivel Que soy un mierda A nivel 10, ¿no? Dios Bueno Yo creo que No sé ni cómo consigo las cosas Venga, si viene Le pego un bazocazo Vamos Mírame, mírame, mírame Toma Vehículo incapacitado No me jodas Pero sí le he dado Por favor, señores Le he dado Y encima sigue vivo el tanque ¿Pero esto qué es? Esto No pasaba Vamos a embate el flipad, compañeros Esto no pasaba Esto no pasaba Si moría el tanque Punto, punto Ya está No todavía seguía ahí 5 minutos Venga, hasta luego, Lucas A ver, estamos en el ferrocarril Venga, voy Vale Otra vez Otra vez dos trenes Trenes de toons A ver, a ver ¿Qué es eso? Eh, eh ¡Enemigo, enemigo, enemigo, enemigo! No, 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 joder No me ha que mi inveros, chaval No, mierda ¿Pero qué le pasa a esto? Esto no puede ser, Dios mío Ah, es que ya claro, ya están todos ahí Haciendo el respawn, que jodiós Mirad, qué cabrones son, qué cabrones son Subiría en el top, pero no me atrevo Vale, estoy contigo, tío Yo te reparo, yo te reparo, no te preocupes, mira Mira, reparación express, reparación express Yo soy un pro, yo soy un pro Venga, voy con paz oca, voy con paz oca Voy, 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 vamos, soldado Dale, 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 caña Vamos, vamos, dale, dale, gira, gira No, 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 no La cagaste, la cagaste, la cagaste, volancaste No, 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 no Toma, vehículo en cambio de todo Y ahora, a matar Subiría en bo Dios, nena No, ya he hecho demasiado el rambo Vale Joder Encima hay un trofeo de que tienes que quedar entre los tres primeros Y digo, yo quisiera haceros una pregunta a vosotros chicos Y es, ¿cómo coño lo hacéis? Decídmelo, o sea ¿Cómo coño habéis conseguido Tenerlo? Tenerlo porque hay uno que creo que se lo ha hecho todo platino Entonces, entonces hay que darle mi más sincera Enhorabuena que uno se lo ha sacado el platino todo de este juego No sé quién, pero Vamos Yo creo que le conocería a la medida Soy Yoriko, ostras, porque enhorabuena tío Vamos a ver Médico, necesito un médico Recargo Pero Ah, claro, o sea Porque él tiene El nivel Ah, o sea Porque él es más alto que yo de nivel Mata más Mmm Ya Voy a cambiar de arma Porque veo que no A ver ¿Cuál me dijeron mis suscriptores que me he aconsejado? La M4-1 La Scar H Voy a probar esta A ver qué tal ¡Ostras! 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 ¡Ay, madre! ¡Madre! ¡Madre! ¡Poño! Perdona, perdón, 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 perdón Es que me están Me están violando Me están violando Vale, no tiro nada Cuidado que me doy Me doy, me doy, me doy Es que me encanta No sé ni quién habla No sé ni quién está hablando Vale Creo que alguien ha hablado Pero bueno, no sé No, si lo vamos a perder ¡Ah, no! ¡Ni hablar! ¡Toma! ¡Pero! ¡Pero si le iba a dar! ¡Le iba a dar, por favor! ¿Por qué no es gusto a esto? ¡Esto no es gusto! ¡No es gusto, por favor! Ah, claro, si campeáis todos Sí, sí, claro, claro O sea, y campeonismo, vamos Y toda regla ¡Oh! ¿Me puedo meter en este vehículo? Que es que es un vehículo anfibio, creo A ver Ah, yo estoy a la torreta Yo estoy a la torreta Dale, dale, dale ¡Atención! ¡Hemos perdido el objetivo! ¡Repito! ¡Hemos perdido el objetivo! ¡Cambio! ¡Ah, coño! Si es que estoy yo solo, ¿no? ¡Me jodas! ¡Eh, eh, eh! ¡Uh! A ver, vamos a ver Reparo, reparo, reparo ¡Vamos! ¡Pero! ¡Ahora! Me cambio Porque así ¡Pumbre! Ah, vale, muy bien Muchas gracias Me da medicamentos ¡Toma! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tonke! 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 ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Soy un pro, tío! A ver, arranca ¡Vamos! ¡No! Pero, ¿por qué? Pero, ¿qué mierda? ¡Ay, ay! Venga, vamos, vamos Avanzando, avanzando, avanzando ¡Avanzando! Yo sé que hay enemigo Mira, ahí hay uno Vamos a ver Ese va a morir, mira ¡Toma! A ver, a ver Yo ya me voy Porque, lo siento, pero ¡No, no! ¡Me cajo! ¡Maldita sea! ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué? ¿Será un la? ¿Será un... Una conexión mal? ¿O qué coño es? No lo sé, tío A ver A ver, a ver Vale, ya estamos Más o menos todos Pero las caras que esta me gustan ¡Aparezco y muero, tío! Esto sin sentido Sin sentido ¡Vamos! ¡Ah, claro! Con un lanzagranadas ¡Cuidao! ¡Cuidao! ¡Es un pro! ¡Eh! ¡Cuál dato! ¡Hemos perdido ¡Hemos perdido todos los objetivos! ¡Basta de tonterías! ¡No jodas, tío! Pero si es que... ¡Ah! ¡Hombre! Un amplio de estos ¡Vamos! ¡Uh! ¡Lanzacohetes! ¡Me gusta! ¡Ya vamos! ¡Ya vamos! ¡Venga! ¡Píntame! ¡Pero qué coño! ¡Abajo, abajo! ¡Abandone el barco! ¡Pero cómo coño me han... ¡Anda mía! ¡Qué cabrón! ¡No puede ser, por favor! ¡Ah, claro! O sea, nos han robado el H6 ¡Bien! 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 ¡Hala! ¡Se muere! ¡Por fin! A ver, ¿dónde estamos? Vehículo auxilio Vique seco ¡Venga, aquí, aquí! ¡Venga! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos! ¡Bien, bien! ¡Ya estoy, ya estoy! ¡Ya estoy! ¡Ya está! ¡El soldado matoso! ¡Ya estoy aquí! ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Dónde hay enemigos? ¿Por dónde? ¿En qué dirección? ¿Qué lugar se enamoró de ti? ¡Me gusta más la escala, este! Tenemos un problema, señor Nos han conquistado todos ¡Oh, una carretilla! ¡Oh, este vehículo me gusta! ¡Ah, no, mira! ¡Pum, pum! No, no Abajo Vas a ver A ver si le doy Sayonara, baby Pero, si le he dado Por favor, le he dado No me jodáis Pero, pero, pero ¿Cómo? A ver, vamos a ver Le he lanzado dos cañonazos Ah, o sea Podría estar dos muros En destruirte, ¿no? O sea Me parece Raro, 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 raro No, lo siguiente Ay, Dios Pican a la nariz Ay, perdona No sabéis Cosas del directo Te pican a la nariz Lo típico No es que me salga la granada, tío Pero, ¿tú qué haces ahí campeando? A ver Sí Sí Esto, esto no lo intentaré algún día Lo de campear Toma, dos Vámonos No estoy subiendo de nivel Ya lo noto Lo noto, lo noto ¿No se puede? No Hostias Joder Qué tiraco me ha pegado el maricón A ver ¿Qué es un T-90A? ¿Qué es eso? Ah, claro Un tanque Sí, 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 sí Vamos Cada día lo entiendo más Y peor Si es que no podemos ir a salir, tío Si es que Estamos acorradados, tío O sea, es que no podemos capturar nada O sea Cuando se dice nada Es la nada Vale, mejor No, no El helicóptero Me está tomando los huevos Hasta empezar No me jodas Por favor, cubrirme Un médico Me da igual Coño, ya la hemos cagado Vas a ver tú como aquí tengo alguno Joder ¿Ves? Ah, no Me ha matado el puto tanque otra vez Bravo, bravo Sí, sí Yo creo que ese tanque va chetao Yo creo que ese tanque va chetao, eh Va muy chetao Madre Vamos Venga, venga Quiero aparecer Quiero aparecer el tiro, eh Seguro que perderemos la La tiro granada Toma Bien Recargo No jodas que está aquí el tanque ¿A dónde está? ¿A dónde está el tanque? Tanque, tanque Tanque ¡Bum! No Vale, bien No, soldado enemigo No Soldados La S Soldados Bueno, lo he puesto al revés Pero da igual Soldados Sos No me jodas, tío No me jodas Vamos, me dice Soldado enemigo No Hay soldados Usamos mal el plural Toma ya Oh, Dios mío Galón defensivo Vale, 200 puntos Pero no sé si subiría de Miguel Ay, Dios A ver si lo intentamos Bueno, yo creo que esto va a estar perdido Pero perdido Perdido, perdido, perdido Yo creo que estoy subiendo más con médico Que con Digo, con ingeniero, ¿eh? Si, si, claro Si, es que Necesito más ¡Bum! Bien Toma ya Vehículo ¡Oh! ¡Esto es nido! ¡Mivel 12! No sé qué coño me dan Me darán algo Oh, un camuflaje de mierda Que no me lo puedo poner No sé por qué Ah, me dice Necesito hacer premium Ya, lo sé Y qué más Vale, ya subo más de nivel Ah, mira Uno está haciendo paracaidismo Qué amable Toma Toma El mío batido Vámonos Vamos a porce A porce A porce Vamos Vamos Dios Me están acribillando No puedo desde aquí Es imposible Vamos A ver si les pudiera dar Sería la caña Pero como no puedo ¿Dónde está? ¡Uff! Casi Y ha sido la caña Si le había acertado ¡Uff! ¡Oh! ¡Me he encargado helicóptero! ¡Buah, chaval! ¡Me lo he encargado, tío! Dios Me he encargado un helicóptero Con un bazooka Bueno Cuando estaba Hola, ¿qué haces? Hola Madre mía Me he encargado un helicóptero Increíble O sea ¿Sería un pro? ¿Sería un jugador pro? ¿Soy un...? No, tampoco soy un pro No Dejémoslo así Voy a intentarlo Conquistar una Y lo dejamos por aquí, chicos Más que nada Para que el vídeo No se haga tan pesado ¡Vámonos! ¡Uey! ¡Vamos, vamos! ¡Dolados! ¡A por ahí! ¡No! ¡Venga, mira! ¡Y el cargóin! ¡Aaah! ¡Mierda! ¡Atención! Tenemos un jeep astil en vuestra zona ¡Vaya, hombre! Ahora se presenta un jeep De puta madre Bueno, chicos Pues espero que os haya Uy, donde está el ratón? Aquí Espero que os haya gustado Lo que es este episodio De Battlefield 3 Podéis darme consejos Los que queráis A guías, ayudas O lo que queráis Y ya está Y bueno Espero entonces Hemos subido el nivel Nivel 12 Por fin Pues nada Comentad Suscribiros Dadle a me gusta A favoritos Y ya sabéis, amigos míos Nos vemos en el próximo gameplay Así que ¡Adiós, soldados!